Finaliza la jornada de fútbol femenino en la Villa Olímpica y a mi lado tengo a Alicia Bejarano quien fue la jugadora destacada del club independiente. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Comentanos cómo estuvo el partido, cómo viste el otro equipo, cómo jugó tu equipo. La verdad que mi equipo jugó muy bien, era lo que venimos entrenando toda la semana. La verdad que este era mi gran debut y era lo que todo esperaba. Muy bien, Alicia, comentanos acerca de cómo ha sido la llegada al club. La verdad que ha sido algo muy sorprendente porque ni yo lo esperaba y espero dar lo mejor de mí en este equipo. Alicia, ¿a quiénes van dedicados los goles que metiste? A Dios primeramente y a mi familia. ¿Qué le decís a las chicas que estás en este equipo ya? Gracias por la comodidad que me dieron y que voy a dar lo mejor de mí para demostrar lo que tengo. Aprovecha la cámara para mandar un saludo a todas las personas que la ven. Bueno, un saludo a todas las personas que están viendo y siguen a Fútbol Connect. Muchas gracias, Alicia. Mucho éxito. Gracias.